Seymour entregó uno de los últimos pulmones de la CDMX a la Guardia Nacional. Un predio dentro del vivero Nezahualcóyotl en la Alcaldía Xochimilco fue cedido por el gobierno de la CDMX a la Guardia Nacional para que en el lugar se coloque una instalación de dicha corporación, lo cual quedó establecido en un decreto emitido el pasado 10 de diciembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En el mandato se establece que se desincorporará de los bienes del régimen del dominio público de la Ciudad de México una fracción del terreno del vivero Nezahualcóyotl ubicado en Avenida Canal de Chalco, para su posterior enajenación a título gratuito a favor del gobierno federal para destinarlo a las instalaciones de la Guardia Nacional. Sin embargo, dicha decisión del gobierno capitalino ha sido criticada por expertos quienes consideran que de manera directa la jefa de gobierno regaló sin justificación alguna al gobierno federal este predio que ocupa la Ciudad de México para producir árboles. Por este motivo, diversas organizaciones y principalmente residentes de las áreas denuncian que las construcciones de la Guardia Nacional tienen un impacto negativo para estas zonas ecológicas, sin mencionar que representan a corto plazo un ecocidio por la tala directa y cambio de uso de suelo. Incluso los expertos políticos han señalado que Sheinbaum ya no sabe cómo quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues incluso entregó uno de los últimos pulmones de la Ciudad de México a la Guardia Nacional.